Todos ganan, si yo me aliviano, mi racita se aliviana Y a tiempo trabajando, y aunque con varias tumbadas No soy ni pobre ni rico, pero al Chile nunca me quedo con ganas Soy conocido en San Antonio, tengo fama Pues tengo huevos y mi firma es mi palabra Le salgo al toro y nunca se me cae la cabra Dice mi compa el borrego, el que obra mal se le pudre el alma Mis corridos y las del pinche comando Por la del chicle miran al güerito entrando Un rompecorazones viejas cada rato cambio Y un saludo a los choferes que se la siguen rifando Aquella vez me cayeron en comerciales Enhorabuena detectan los federales Me les metí para el mall para disfrazarme en corcho En cuestión de unos minutos me levanto el compa rojo No es que yo les tenga miedo, pero tampoco soy tonto Ya varias veces correteado por el mosco Yo ando como sin nada, no sé si tienen mi foto Ni por aire, ni por tierra pueden con el güero loco Con una grog mi cuarenta y bien tenso Amigos del amigo, al que respete lo respeto Soy muy tranquilo, aunque de vez en cuando terco Para el que no me conoce me presento el güero, men Ya caminé por lo malo, me la celo, me la cuentas Contando las pacas, subieron las ventas Ando tranquilo, tú dime que representas Parece que nada, pura basura, sin venta Tranquilo, me cargo un hilo Tiene arma, pero sin filo Yo soy de barrio, yo no soy fino Cargo una letra, sabor a vino Lo más caro, lo más caro, quiero comprar pa' mi casa Que me lo merezco porque lo gané mi raza No se me confunda, calla ese cabrón que pasa Que yo no me junto con gente payasa Seguimos peinando la zona, tengo la corona, llevo su papá Toda la gente ya sabe que tú estás conmigo No me llames amigos y no va a rifar Vengo hasta para participar, anticiparme al dato El pinche toser, Juan carnal, asesino, me exigo en alto Locopatos desde antaño, puro padela y haciéndoles daño Mexicano, ese es mi paño, vamos pa' arriba y yo los acompaño Se avivo y esta bomba se activó Veo de nada, le sirvió Todo lo que este les dio, wey, yo, wey, yo Me ven sacando fuego al lápiz, se quedan de what the fuck Desde que tenía los 13 le rompo su madre al track Ayer picando lata pa' darme un baiza de crack El barrio estaba caliente, se escuchaba el click Suena el boom bap, hijo pródigo de la familia Con Angus en su troca de Aztlán a Santa Cecilia Tenía 18 años y sueños en la mochila Y aquí sigo hasta la flecha invicto y con machín de pila Desde los barrios más pobres, los barrios más bravos El sur 13 rifa enemis, no salen a salvo Loco, así me late en derdes de morrillo Las 24 sirviendo marihuana y pastillo Pocos pero locos, locos como pocos Mis contras ya saben el desmadre que provoco Saben que me vale madre que en la guerra estoy al frente Huele a mota, cueta y muerte, el tren loco te está presente Las rocas llegan solas, cae una bronca tras otra Somos objetivos de enemigos y de chotas El que se raja pierde, acá fumamos verde Somos puro perro que no ladra, no más muere Es que la gente me quiere es demasiado calidad A ti te piden una foto y das la palidad Gracias al de arriba por hacer mi sueño realidad Calidad, cantidad, nada fue casualidad Es el dabo con secañerian en el mix Los años pasan pero seguimos sacando hits Sonidos mixa con algo de rap sonando en los beats Buenas noches tengan todos con ustedes el round six Muchacho, a mi me sobre estilacho Jalapeño pa'l nacho Si me tiras la estás cagando gacho Toca aplastarte como si fueras un bucaracho Saludos para todos mis mixas allá en el gabacho Pa' todas las morritas y las que ya son adultas Los polis me paran y ya no me ponen la multa Dos veces envidiosos que a diario me sacan la pulpa Si la gente no te quiere wey yo no tengo la cruz pa' Vende, acá la clica vende Ninguno se sorprende Diario quemando verde El veneno se mueve por aquí y por allá Ya sabe quienes vamos no se quiera topar Estoy improvisando en una casa de hermosillo Ya sabe usted que danza yo siempre le saco río Se me pasan de lanza y encontro los azorrillos Estas pinches finanzas me la armé desde morrillo Prenda pa' que la gente entienda Que yo ando en mi vivienda atendiendo mi tienda No me diga nada Venga pa' que usted me comprenda Que quiero ser leyenda Que yo también le chingo y no fue de la nada Nací en Monterrey, Nuevo León, así todo comenzaba Ya nací pero crecí jalando en la ciudad de Anáhuac También en Nuevo Laredo, ese puebito Nectar Lima Desde niño le chingaba, yo andaba cuidando chivas Te fui pa' Estados Unidos allá en San Antonio, Texas La hombre es cabrona pero más si tú la dejas No tuve de otra gancha en la oportunidad Yo la hacía bien machina en el mero Southside Se agradece la escuela de mi padre De mi carnal el mayor Siempre se portó con madre Yo no maniraba el jale Y la peria que les dejaba la droga Dije todo a su momento Pero me llegó la hora Fui aprendiendo y así hasta que crecí Dijo que honda el patroncito Yo le contesté que sí No más bastó con un viaje Y aprendí cómo se hace Mi mejor escuela fue en la calle Mi salón de clase Soy violento Si eres mi enemigo Miedo no le tengo a nadie Ni a los muertos ni a los vivos Respeto pa'l amigo Por ese motivo Soy lo que soy No es por nada Pero siempre cargo mis 40 gloves El güero mencho Antes de actuar pienso Y soy bien mujer Diego en eso Si no valgo queso En el club level Y el diamante Siempre llamo la atención Será por mi forte Finus o Burberry Yo no Aquí en fin marín de Hopi Ni nada en Anti-Hopi Porque va a salir de muta De rimas hasta el Hopi Otro beat que agarramos Y hit que despedorramos El rap de mi país Se apellida De niño y ramo Gracias a todos los que se gastaron Un peso para mis conciertos Gracias que también a los que nunca me apoyaron Pues ahora demuestro Que no estaba loco Mamá no estaba jugando Cuando dije de mi rap Un día voy a estar viviendo Con gente que me sigue Desde el inicio Y hoy me fijo Siguen yendo a mis conciertos Para llevar a sus hijos Los que me tiraron Sepan no los necesito Y no vengan a buscarme Pa' ver si los resucidos Vieron que hasta el envidioso En la carrera Me ayudó Y es que quizá Jesús No fuera Jesús Sin duda El cerro de la silla Con la tierra del maguey Tú sabes quién fue Para que ya se sguiga Mi banda es bien pacheca Trae una mirada trueca Y una pincheca Guama pa' la ceca Una muñeca Parece tonalteca Yo las llevo pa'l cuarto A la verga La discoteca Voy pa' delante Loco elegante No me levante pa' tocinante Tovarme toda la gente Ya sabe qué pedo Conmigo no se me espante Nadie apostaba Por estos pinches maleantes Y de tanto picar piedra Tenían que salir diamantes Ya, ya, el marcabélico El comando explosivo Lo vamos copiando Esta vez Esta vez Pa'l Fueron Morales La versión 1 Y un saludo de Pacanel Para el Junior West Saludo pa' su carnalito Al Junior De los Morales El Adelaide Tejas Que esta tirando tiempo Pa' su carnal El Manuel El Payaso Hay a la Escuelita Pal Casa West Para el rey Hasta Rorterrey Para el Fique Nacao Aca At Palauco, Aguila Dawila Para los gemelos Los gemela Y su cuadro Mélico Al assistants Al guardiador At Estabado Verro En CheryGLulle Side Saludos a la RB Y la Iris Y sus hijas Para Ramiro Herrera, el de la 45 más bélica La que le brillan las cachas del comando exclusivo Para su hija la Nancy, Valenzuela Para el jefe de jefes, papá, el chanillo de Anaguayur 2018, el comando exclusivo La que le brillan las cachas del comando exclusivo